La Luz del Ritmo La Luz del Ritmo La Luz del Ritmo Fue el primer tema que mostró Flavio y al toque, por lo menos yo era el primero que dije esto es una bomba, dije yo Pregunta, una revelación que brota del alma sale del alma el gris del chamán enciende la mecha arroja grintesas arranca las venas como los toras los hitos y quietos al ritmo del pintero no queden huellas que si queden huellas lanzadas de tanto ciudad La Luz del Ritmo La Luz del Ritmo La Luz del Ritmo La Luz del Ritmo Pregunta La Luz del Ritmo La Luz del Ritmo La Luz del Ritmo la Luz del Ritmo ¡Ya!